Ha sido el gran rumor político que durante todo el día ha estado bailoteando por los cenáculos y por los mentideros de la política madrileña. Que Inés Arrimadas tiene la posibilidad de dejar Cataluña para venir a desembarcar en Madrid. Resulta que en el Partido de Ciudadanos se la considera un valor en alza y ahora, en el momento de ir pensando en la elaboración de listas, no se descarta la posibilidad de que vaya de número uno por Barcelona en la lista del Congreso de los Diputados. Las malas lenguas dicen que Albert Rivera no quiere, que no quiere a nadie que pueda hacerle sombra. Pero en la formación creen que ella es un gran valor, ganó las elecciones en Cataluña y su participación en Andalucía fue fundamental para el buen resultado obtenido en la Junta. Ella, de momento, calla y dice que de listas no habla. Muy lista. ¿No? Bueno, desde luego, hay que desmontar absolutamente de que Albert Rivera no quiere que le haga sombra porque lo ha nombrado portavoz de su partido. Eso se ha dicho. Que hay gente que considera que Albert Rivera tiene miedo de que le pueda hacer sombra un personaje político del peso de Inés Arrimadas. Que no sea cierto es otra historia, pero sabes que se ha dicho. Pero vamos a ver, simplemente por pura lógica, si tú crees que una persona te va a hacer sombra, le nombras portavoz de tu partido, coges y nombras otro portavoz porque Inés Arrimadas es la que da los mensajes después de la ejecutiva, la que hace las declaraciones después de cada ejecutiva de los lunes. Entonces, Inés Arrimadas tiene proyección no solo como diputada del Parlamento y de la primera fuerza de la oposición en Cataluña, sino también como portavoz del Partido Ciudadanos. La están dando proyección porque Albert Rivera confía en ella. Entonces, yo creo que, bueno, pues tanto que se quede en Cataluña como que se vaya a las listas de las generales del Congreso, me parece una solución fantástica. Es una persona, es una política... Si la mandáis de diputada al Congreso, ¿quién se queda de jefe de la oposición en Cataluña con el papel extraordinario que está haciendo Inés Arrimadas? Hay también diputados extraordinarios que pueden hacer también un papel extraordinario. Ya se apunta a una sucesora, ¿eh? Sí, Lorena Roldán, se habla. Que también es una persona que está votando en el Senado. Hombre, nadie sin sustituir en política, pero Inés Arrimadas yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario en Cataluña. Y ahora me remito con los resultados de las últimas elecciones catalanas. Hay un político en Ciudadanos que está totalmente orillado y que debería ser devuelto a la primera fila de la política de Cataluña, que es Jordi Cañas. Que es, sin duda, para mí, el mejor político que tiene Ciudadanos junto a Inés Arrimadas, seguramente, y a Albert Rivera. Jordi Cañas, que es beligerante contra el nacionalismo como pocos. Jordi Cañas, que fue devastado mediáticamente por aquella imputación, ya recordáis, que fue archivada. Para luego volver por la puerta grande y ya nadie le hizo las... Ya nadie le pidió perdón ni publicó en primera línea su sobresiguimiento y archivo de su procedimiento de corrupción. Y además, Jordi Cañas, que representaba además a la izquierda de Ciudadanos, una persona de convicciones socialdemócratas que nunca lo ha ocultado, y además muy beligerante contra el nacionalismo, una de las personas que más nervioso pone a los independentistas, a los secesionistas, un grandísimo parlamentario, un grandísimo orador, un grandísimo político. No entiendo cómo tiene un papel ahora mismo de militante base en Ciudadanos. También se rumorea que Albert Rivera... Tiene un defecto, es de izquierdas. Y Ciudadanos ya no. Claro, ya lo sé. Y parece que algunos de los portavoces ahí, como a Carrizosa, además, no tienen la mejor sintonía. Pero si Arrimadas viene aquí, que me parecería una buena noticia, porque ha hecho una labor excepcional, y además desde posiciones ideológicas, las mías diferentes. Pero creo que Jordi debería volver por el bien de Ciudadanos y por el bien de todos, y seguramente igual para reorientarlo a Ciudadanos con un partido que no sea tan liberal, que sea más bien socialdemócrata, y por su clarividencia discursiva frente al nacionalismo, sería un gran fichaje, aunque tal vez Albert Rivera no esté por la labor. Habrá que preguntarle. Ojalá. No penséis mal. No penséis mal. Dice Silvestre que sí. Sería la mejor noticia... No, no hablo de Inés, hablo de Jordi. Sería la mejor noticia, además, para las bases de Ciudadanos en Cataluña, que no hay un político al que aprecien más que Jordi Cañas. Esto, yo creo que Rajoy lo llamaría desvestir un santo para vestir otro, que algo de lo que él no era nada partidario. ¡Uy, vaya lío! Yo no sé en qué acabará todo esto, pero fijaos en una cosa. Hasta ahora Ciudadanos ha sido mayoritariamente Albert Rivera, y luego unas siglas. Las siglas valían más que los nombres, en el sentido que, miraros en Andalucía, que, hombre, Silvia, siento decirte, pero tampoco es un candidato precisamente carismático. Y en otros sitios ni siquiera la gente votaba Ciudadanos por sus siglas, ni siquiera conocía seguramente el candidato. Cuando tú empiezas a tener que tirar de los grandes referentes del partido para subir el ánimo de tus electores, es que, a lo mejor, algo empieza a fallar en las siglas de Ciudadanos. Esa es, a mi modo de ver, la traducción o la interpretación que yo hago de este posible movimiento. Algo empieza a fallar, o le hacía por adelante mucho trabajo por hacer, puesto que de un partido que tiene un primer referente muy personalista, en su líder, que es Albert Rivera, y con muy pocos referentes más, una Inés Arrimadas que ha desfuntado, lo que hay que hacer es generar nuevos cuadros. Pero tampoco Toni Cantó, que era una referencia a Valencia. Ha habido marchas y va a haber llegadas. Y que venga, que no lo sé, no sé si es cierto o no, pero que venga Inés Arrimadas lo que significa es confirmar la política de Ciudadanos. Es un buen tándem, es algo positivo. Y hay personas muy buenas. Sí, hay personas, pero la senadora Lorena Roldán, yo no sé si la habéis escuchado, pero la verdad es que también es una gran política y también puede hacerlo muy bien. Pero estás mandando un mensaje de alguna manera, no voy a entiéndaseme, pero de abandonar al electorado catalán de alguna manera. Quiero decir, votaron a Inés Arrimadas. También se le recriminó al propio Albert Rivera, ¿recuerda? Cuando dijo que se presentaba, daba el salto a la política nacional, y dijo, ¿cómo vas a abandonar Cataluña ahora con el gran trabajo que has hecho? Y mira, nació una Inés Arrimadas, que ha sido un gran... Sí, pero bueno, pero lo de Albert Rivera era otra cosa, porque era pasar de un proyecto regional a un proyecto nacional. Y ahora ya no es el caso. Ciudadanos es un proyecto nacional, con muy buenas expectativas en algunas comunidades, ha entrado en el gobierno andaluz, yo estoy segura de que va a entrar en los gobiernos de otras comunidades, está en otra etapa. Por eso digo, que a mí me parece que descabezarlo en este momento en Cataluña, con el problema, con la crisis enorme que existe en la sociedad catalana, sería un error. A mi modo de ver, sobre todo porque yo creo que Ciudadanos tiene gente suficiente como para nutrir las listas y que no debería necesitar llevar a Inés Arrimadas para sacar más votos. Pero a lo mejor quiere Inés Arrimadas y lo ha pedido voluntariamente. Me da la impresión de que no. Los planteamientos, o sea, lo único que Inés es un valor, sea en Cataluña, sea en el nacional. Y eso, desde luego, es indiscutible. Pero hay personas en Cataluña que también lo están haciendo fenomenal y de verdad, Lorena Roldán os la recomiendo. O sea, es una persona que expone muy claro, es muy del estilo de Inés Arrimadas, es una persona que gusta bastante a distintos sectores y yo creo que es una figura igualmente potente y que tendrá una gran proyección. Y lo veremos en el futuro. A mí no me gusta hablar de las... Aunque yo soy de Villacis. No me gusta hablar de los movimientos internos de un partido porque primero hasta que no se produzcan y luego entiendo que esos juegos deben ser hablados y debatidos en el seno del partido. Pero más allá de eso, como espectador, sí veo que con un liderazgo de Inés Arrimadas a nivel nacional, a lo mejor algún que otro bandazo político nos ahorraríamos, de lo que estamos viendo a nivel nacional con el señor Rivera. También es verdad que el señor Rivera ya no es un político nuevo, una cara nueva. Lleva 13 años desde que se fundó en 2006 el Partido de Ciudadanos y tristemente para aquellos que esperen a Arrimadas en Madrid, por así decirlo, ya se ha apresurado el señor Villegas a desmentirlo y decir que no, que está haciendo una labor estupendísima en Cataluña y que de allí no va a salir. Con lo cual, bueno... Ya sabes que cuando el río suena, y que en política se utiliza mucho el globo sonda para este tipo de cosas. Bueno, puede ser. Yo creo que nos consta que esa posibilidad ha sido barajada. Y yo ignoro si hay todavía una decisión o no al respecto. No lo sé, yo creo que es una decisión que a lo mejor está a nivel de ejecutiva y lo ignoro, lo ignoro, pero me parecería bien ambas opciones. O sea, es lo único que puedo decir. O sea, no pensarías eso, ¿no? Que sería desvestir un santo importante como es Cataluña. No, no lo pensaría, pero igual de bien me parecería que siguiera adelante, o sea, que siguiera en Cataluña y en esa rimada. Es que como me parece una gran política y una persona admirable y de una valentía que no se ha visto en tiempos, pues la verdad es que me parece bien estar en el lugar que esté. Pero un liderazgo claro y beligerante frente al nacionalismo allí en Cataluña es muy importante. Y creo que no hay tantos liderazgos tampoco en Ciudadanos, a nivel nacional. No hay tantos liderazgos tan fuertes. Evidentemente, Ciudadanos hace cuatro años tenía problemas, serios problemas de cuadros a nivel nacional. Has mencionado a Juan Marín. Juan Marín me parece un político mejorable, con todo el respeto. Por eso digo que Ciudadanos en muchos momentos de su trayectoria han tirado mucho las siglas. Gente que votaba a Ciudadanos. A pesar de que muchos de sus candidatos tenían un altísimo grado de desconocimiento. Pero tú votabas unas siglas. Te voy a poner un ejemplo muy claro, que es en mi municipio en Getafe, recordamos en el 2015, la que es ahora actual portavoz en Getafe, no se puso ni un solo cartel con su fotografía de su cara. Nadie conocía quién era la candidata. Era la cara de Rivera. Era la cara de Álvaro Rivera y de Ciudadanos y de otros carteles solamente con las siglas de Ciudadanos, quienes se presentaron a las elecciones. Te digo, en mi municipio en Getafe. Sí, con lo cual han tirado mucho de esas siglas. Y cuando ahora se recurre a la carta de Arrimadas, pues estoy un poco con lo que dice Ana. Que a lo mejor lleva algo de... Se ha ganado sin liderazgo de Arrimadas. Ha hecho una labor muy buena. Yo lo que veo, vamos, llevo en políticas del año 2015, tampoco llevo mucho más, pero sí que es verdad que se vota a los grandes partidos, a los grandes referentes. De hecho, Pablo Casado ha ido a hacer campaña a Andalucía, igual que ha ido a Inés Arrimadas. Los grandes, igual que... Bueno, Pedro Sánchez no llegó a ir tanto. No era muy bien recibido. No convenía. Pero en general, mucha gente solo conoce a los referentes nacionales y los votos se realizan por referentes nacionales. Y que conozcan a los candidatos, pues te pones a preguntar y la gente no sabe. Sí, pero que en unas municipales no conozcamos a quien va a ser alcalde del municipio, solamente al líder nacional del partido. Pero en 2015 Ciudadanos estaba en construcción, su expansión nacional. Estaba en construcción. Era un partido teóricamente nacional, pero con implantación real en Cataluña. Tuvo una fagocitación de cuadros de UPyD, por ejemplo, muy importante. Es decir, esos cuadros no existían. ¿Tú resististe? Bueno, yo en esa época sí, sí, resistí. No resistí, sobre todo porque a mí no me importan las siglas. Es decir, a mí el movimiento este UPyD de Ciudadanos me parece bien. Es decir, me parece coherente que exista un partido en esas coordenadas liberales. Pero creo que hay varios. La derecha está sobre representada. Un liberalismo más progresista, un liberalismo más conservador. Vox, que es la esencia más pura. Lo que hace falta es una izquierda nacional en este país. Hace efectivamente falta una izquierda nacional que ni el PSOE ni Podemos lo son por desgracia. Pero yo creo que la izquierda nacional se verá muy representada en Ciudadanos y yo creo que muchos de los votos del Partido Socialista... Pero ya nos has explicado, Silvia, y es muy legítimo. ¿O sois izquierda, Silvia? No, vamos a ver. Es que no es izquierdas ni derechas. No existen las izquierdas ni derechas. Obsoletos. No, vamos a ver, no son conceptos totalmente. Tú puedes practicar políticas liberales, ser eficaz, porque estamos hartos de administraciones que sean grandes monstruos, una administración rápida, y con políticas sociales que son necesarias... Pero no os sentís cómodos, ciertamente, con ninguna etiqueta de izquierdas. En el último Congreso eliminaste la referencia social. Ni falta de loco, ni nada. Esto ya es aburrido. Es tan manido que... A mí me hace gracia eso de que las etiquetas ideológicas izquierda y derecha sean obsoletas, pero no el centro. Lo cual es curioso, ¿no? Porque el centro es un punto de anclaje en el medio para cuya mera existencia tienen que existir izquierdas y derechas, porque si no, no hay centro. El centro no es respecto a aquí. El centro sí existe como etiqueta, pero la izquierda y la derecha no. Lo cual me parece curioso. Salió Ignacio Aguado, salió Girauta, diciendo que la socialdemocracia era una cosa antigua, antiquísima, obsoleta. Aunque todos utilizan hospitales públicos, imagino, ¿no? Conquistas que no se entenderían sin la socialdemocracia. No hacía falta eso. Ciudadanos podía haber aprovechado para ser la izquierda nacional, que fue en sus orígenes. ¿Por qué? Ciudadanos de donde surge. Pero no ha renunciado a esa parte. Yo, de hecho... ¿Por qué borraron el socialismo democrático de su Congreso? Pero mira una cosa, en la jugada que han hecho, que se sigue hablando mucho de ello, que yo creo que es una de las grandes noticias políticas de esta semana. El lunes, cuando Ciudadanos anuncia que no va a pactar bajo ningún concepto con Pedro Sánchez. Yo creo que ahí, de alguna manera, está disociando sanchismo y socialismo. Porque creo, a mi modo de ver, que hay una parte de votantes o exvotantes del Partido Socialista que no se sienten cómodos con este PSOE de Sánchez que está dispuesto a negociar casi cualquier cosa, si no cualquier cosa directamente, con el independentismo. Y a ese voto no ha renunciado Ciudadanos. A ese 4, 5, 6 del CIS. Pero por los bandazos que decía Antonio, y bien dicho, por los bandazos, se ha renunciado explícitamente a ubicarse ahí y buscar ese voto socialista y nacional y partidario de la unidad de España, que claramente podría haber perseguido, pero en su intento, en la época de Mariano Rajoy, de reubicarse como un partido de centro de derecha liberal y en el último Congreso eliminaron la referencia a la socialdemocracia porque querían definirse como un partido liberal, luego adjetivaron progresista, lo buscaron y lo que pasa es que en el PP ha entrado Casado, que generacionalmente es muy asimilable, ha aparecido Vox y ahora sí que tiene que hacer el guiño. Pero hay demasiados bandazos. Ciudadanos surge como una extensión del Partido Socialista de Cataluña, en 2006, y luego en 2009 pacta con Libertas. Es que hay una historia de Ciudadanos que deberían conocer, a veces no conocen yo creo ni los propios dirigentes de Ciudadanos. A algunos se les ha olvidado, al señor Villegas no, porque como parte de la lista de Libertas fue el número 2-3. Al contrario, creo que los dirigentes de Ciudadanos son más de izquierdas que los votantes que son mayoritariamente de centro-derecha. Esa es la clave. Esa es la clave. Eso es verdad. Y no terminan de... Bueno, igual ahora ya se han dado cuenta. Ana, en eso tienes toda la razón. O sea, efectivamente, su votante fuera de Cataluña, fuera de Cataluña, porque la sociología electoral en Cataluña es bastante diferente, hospitales y demás, y centros de voto del cinturón rojo de Barcelona, votados a Ciudadanos. Y en Andalucía también hay parte. En Andalucía... El propio Juan Marín viene del Partido Socialista. Y del Partido Andalucía. Pero en muchas otras comunidades, el voto de Ciudadanos, aquí en Madrid, viene mayoritariamente de centro-derecha. Hombre, los perfiles de Ignacio Aguado y Begoña Villacís no son precisamente perfiles. Aunque al Partido Popular le interesa decir que sí, que Ciudadanos es el partido de izquierdas, ni Begoña Villacís ni Ignacio Aguado vienen de ninguna izquierda. Ni son personas de izquierdas. Es que no lo son. Son personas liberales. Claramente. Pero es que somos liberales. Sí, claro. Bueno, todos no. Vamos a ser. Bueno, desde que estuve siendo UPyD, claro. No, nosotros estamos en plataforma ahora. Yo ya no estoy en UPyD. Hace tiempo. Jordi Cañas no está liberal. Pero reducir a rojos... Un peñón hasta que desaparece ya. Recuperad a Jordi Cañas. Rojos, azules. Es un consejo. Fanatismo rojo. Fanatismo negro, como hablábamos. Silvia, te están dando la razón. ¿Estáis en el centro? Puesto que te os vienes de todos lados, será que estáis muy en el centro, ¿no? Pues ya está. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿eh? Ha sido un placer. Silvia Saavedra, gracias por haber estado un día más con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias, Sara Martín, por habernos acompañado. Gracias, Javier. Muchas gracias, Guillermo del Valle. Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Y gracias, Antonio José Mesa, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche de pura raza. Un drama protagonizado por John Travolta que encarna a un perdedor, un hombre que pierde a su mujer debido a una sobredosis y tiene que sacar adelante a su hija en tiempos difíciles, en un Chicago más que complicado. Un gran papel de John Travolta. Disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. Un gran papel de John Travolta. Un gran papel de John Travolta.